Creo que es muy valorable el trabajo que se ha hecho porque lo que ha probado por un lado es la consistencia frente a las críticas de la oposición de la política fiscal del gobierno que ya lleva 11 años donde no se afrontó en estos 11 años ninguna crisis fiscal cualquier ciudadano que nos escucha sabe que no tiene riesgo ni las jubilaciones, ni los salarios del sector público, que no va a tener un impuestazo que no va a haber un sobreendeudamiento, digo, para eso el secretario de finanzas, para eso el secretario de política económica, el secretario de hacienda y el secretario de política presupuestaria desarrollaron pormenorizadamente el presupuesto y creo que nos encaminamos a un debate entre diputados que creo que va a ser muy rico. El presupuesto lo que contiene es un 60% de inversión social, cuando hablamos de inversión social hablamos de inversión previsional, es decir, pago de jubilaciones, hablamos de salud, hablamos de educación hablamos de sostener logros muy importantes que se alcanzaron a lo largo de estos años como que el presupuesto educativo o la inversión educativa son 6 puntos y medio del producto bruto, hablamos de la carga presupuestaria para ir incorporando en inclusión a aquellos beneficiarios de la moratoria previsional recientemente sancionada, hablamos de una autorización de endeudamiento que prevé, por un lado, apelar a fuentes internas del país para financiar los desequilibrios fiscales, que por el otro prevé regularizar inclusive en aquellos tenedores de bonos que no ingresaron al canje sus pagos hablamos también de mantener los subsidios a la generación de energía para que la industria no se vea afectada por los vaivenes de los precios internacionales, es decir, son todos contenidos que en el presupuesto vienen estando pero que ratifican una política. Si la oposición en lugar de confrontar abiertamente con el gobierno inclusive confundiéndose posturas, si queremos llamarlo de centro izquierda con posturas nítidamente derechas, tuviera una actitud más constructiva de admitir los logros de estos 11 años y planteara propuestas a futuro para mejoras, seguramente el pueblo se asustaría menos. Si al pueblo le dicen vamos a producir una crisis fiscal porque qué otra cosa puede pasar cuando Macri dice voy a rebajar las retenciones, voy a rebajar el impuesto a las ganancias y lo que vemos es que vamos de cabeza a una crisis fiscal y eso a la gente le tiene miedo porque eso es la vuelta del fondo monetario, es la vuelta a decir que las jubilaciones no son sustentables y esto es lo que me parece que en la relación con el pueblo la oposición se equivoca, uno espera una oposición más constructiva.